Vamos a dar comienzo a la sesión. Sí, se ve un extraordinario del pleno. Convocado, planteamos el asunto del orden del día, que es la provincia inicial de la organización de las organizaciones fiscales para el ejercicio de los víctimas. Tiene la palabra la delegación. Gracias, señor presidente. Dona, saludos. Y en el lugar de... ...de estar aquí, que ha relativo a todos los grupos una propuesta de enmienda a la anterior vista de la intervención informativa, porque en este último día el grupo con salud que se puede ha realizado una serie de acoporaciones para mejorar el documento de ordenanza. Se han enseñado por parte de los técnicos a estar recorriendo y muchas de ellas lo van a ser posibles y van a tener la recopilidad en el resto de ordenanzas fiscales. Si no, se me ocurre en el evento. Es una propuesta que ya he ido hoy aquí a lo largo de esos días. Si es acercada por todos los grupos, se va a incorporar el informe técnico, pero que en principio, en el lugar de los dos que se traen, no tiene ningún inconveniente que se conoce. Que el TEPA es que, si es favorable, se va a ir cumpliendo el tipo de ordenanzas. Y en principio, pues, son una serie de una expresión a una... Bueno, seguidores, nosotros queremos el de su público más diferente aquí en la mente. Antes de pasar a escuchar... Bien, continuamos con la sección. Tiene la palabra la delegada. Gracias, señor procedente. Si queréis que me ha mandado esta propuesta, porque en la OCDE ya me ha enseñado dos grupos municipales, y en principio, esta propuesta de la salud a la sección de Coyote, me ha dejado la información de esta nueva ordenanza, que es una propuesta extensa, como es la ordenanza número 23, que es de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, que, bueno, que ya adelanto aquí, que aparte de un municipio, que es parte del artículo, que no mejora, no debe de ver, que va a surgir, entonces, la calificación provisional, donde la tendencia que... Ahora que nos ha problema que una empresa, hasta que no tenga la carta de bonita y a la definitiva, la calificación definitiva, no pueda acceder a hacer una actividad municipal, y lo que estamos hablando aquí es de los daños argumentos que tiene la calificación provisional. Pero desde aquí adelantar que nos hemos estado viendo y que probablemente esta ordenanza lo más conveniente es sacar a las ordenanzas fiscales y vamos a prestar un procedimiento para consultar a algunos grupos políticos como poder mejorar esta ordenanza que, como veis, tiene un poquito de artículos y que se puede mejorar y que no se puede hacer más propuesta de los municipios municipales. Aunque hoy en principio solo vamos a modificar con todos los artículos, pero en los próximos meses pueden iniciar una ordenanza de contacto con todos los grupos políticos para mejorar esta ordenanza que es un muy importante para esta lucha y sobre todo esta caga de las ordenanzas fiscales porque nada tiene que ver con las ordenanzas fiscales. Esto es todo en un principio. Luego tenemos también la ordenanza cinta que es una cinta en el futuro que es la tasa de basura, la tasa de basura. Es una propuesta de salud a los principales que al final la va a asumir el equipo de gobierno, no sé si definitivamente ellos la asumirán, porque tenían una relación abierto, una relación que al final no era imposible o no lo teníamos muy claro pero sí que la idea era muy buena. Entonces lo que ellos van a presentar que en la actualidad como sabéis se han modificado los pensionistas a partir del 5% todas aquellas las prestaciones que nos superen el paráneo ni un otro profesional. Sabéis que está en el paráneo 340 a él aproximadamente y la propuesta es que se reducir esta cantidad hasta el 1,2% que está ahí en el mismo interprofesional por lo tanto sumería la prestación aumentaría hasta 778 euros. Por lo tanto creemos que es muy importante puesto que seguramente van a entrar muchísimas más familias muchísimas extensionistas que como sabéis ahora mismo han mantenido muchísimas familias de la basura y que se puedan aconseñar que el 75% de la tarjeta de basura pueda ser producida. En los artículos siguientes vienen a mejorar la justificación que ha sido propuesta de Ciudadanos expresando un poco cómo se va a proceder a regular la modificación de las familias numerosas. Este es el artículo 2 y el artículo 3 y el artículo y la disposición transitoria. ¿Vale? Y se ha mejorado en la propuesta anterior. Respecto del punto tercero del CIO por tanto así que voy a presentar una serie de propuestas muchas medidas se le ha contestado técnicamente no son posibles porque como sabéis estamos limitados tanto por el plan artístico como por el APT-208-2013 que nos impide poder todas las modificaciones con la extracción de la gran mayoría de los impuestos y que al acceder a las medidas personales una de las condiciones que nos impuso el ministerio fue que casi todos los impuestos tenían que subir a los mínimos para la modificación y terminar. Por lo tanto de las dos compras de la modificación que realiza el CIO y el CIO todavía permite el impuesto de construcción de instalaciones y obras una propuesta que han hecho la modificación de las modificaciones y la modificación a cabo de la construcción de instalaciones en el CIO de la administración oficial están establecidas tanto por promotor público como privado eso hay que aclararnos no está específicamente por una ordenanza pero sí hay que decirlo tanto el que promueve si es público como si es promotor privado pero se les va a facilitar si bien la construcción pues la modificación va a ser el 5% y la propuesta que se trae hoy aquí es que aumenta hasta el 50% y también vamos a modificar hasta el 90% pues aquellas construcciones que puede estar en las condiciones de acceso de los y habitabilidad de los discapacitados que en nuestra ordenanza recogíamos un 20% y pues la propuesta que ha incluido o sea lo que ha hecho que se puede pues va a aumentar hasta el 90% por lo tanto creo que dentro de las limitaciones que tenemos como digo por el Real Decreto del 8.013 pues esas modificaciones vigentes se han ampliado hasta el máximo que nos permite la ley respecto de la ordenanza de bienes y muebles igualmente que con nuestra disposición se aclara la propuesta inicial llega a la hora de cómo se va a regular el impuesto y por último hemos logrado también en la propuesta de salud para que se puede incluir la carta de la ordenanza y es recoger estresamente pues la acción que la acción en pago pues no tenga para que no se evite el impuesto a los ciudadanos y también bueno por la propuesta que nos han dicho ellos tanto la comisión como respecto de que hay que estar vigilantes que tendríamos a la oficina de intermediación hipotecaria y de vivienda digna para que estén viglando que los bancos no hagan que sinhuelas y que al final tengan que liquidar a la ciudadana así que todas aquellas personas que omente veis o que sepáis que los bancos finales están haciendo burlas pues que nos lo pongáis en conocimiento y que se den a la oficina de intermediación hipotecaria en definitiva estas son las propuestas últimas que están incluidos en el día de hoy y ahora ya van a la propuesta que ya conocíamos todos como sabéis pues estamos muy limitados como digo pero hemos intentado darle cumplimiento como lo vamos a decir en principio el pleno municipal y era el título positivo del IBI que es el impuesto que afecta a la mayoría de los ciudadanos y que también es el impuesto que casi en 70% de los ingresos municipales de los bien tributarios fue el rechazo social y el pleno aprobó que lo máximo posible que a veces los técnicos municipales que se van a dar el título positivo como sabéis había una propuesta tan alto por ciento pero los técnicos municipales han establecido que es el 1,07 y ese es lo máximo que se puede modificar el tipo por lo tanto hay que recordar que veníamos del 1,23 que el pasado año nos quedamos en el 1,15 y que la propuesta de Charme bajó un 8% más y que quedaría situado un 1,87 por lo tanto respecto de hace dos años lo que es la parte municipal pues ha bajado un 15% respecto de las modificaciones que se han incluido como digo este año las organizaciones fiscales pues ha sido muy trabajosa porque pues se han recogido propuestas de muchos grupos del Partido Popular de Ciudadanos de San Carlos y que se puede y bueno también se ha dado un cumplimiento en parte de lo que ha hecho el pleno pues la propuesta que se hiciera unidad en el pleno pasado y como digo se han recogido comunicaciones para las comunidades moderosas en el puesto de los inmuebles en primer lugar se ha introducido un nuevo cuadro para la distribución tanto de los ades adaptables de las leyendas como del número de hijos que en cierta medida con la avenida mejora muchísimo la ordenanza y que se van a ver necesitar muchas familias y también se ha conciliado un tipo positivo de los bienes de características especiales bajando de 1,3 a 1,2 por lo tanto se ha llegado al 10% y el tipo se viene un tipo positivo de los bienes de las personas como digo de los hinchas 1,07 también se van a mantener todas las modificaciones que establece la ley y que la realidad de los que no lo han eliminado por lo tanto esto es respecto de la tasa de basura como sabéis pues tenemos una bonificación la que acabamos de para los pensionistas que se ha mejorado también tenemos una tarifa productiva de 50% para los empleados y también tenemos como sabéis una nueva tarifa productiva que ha sido propuesta de Ciudadanos para las familias numerosas y como había que introducirle también un matiz porque solamente de hecho esa familia numerosa no era suficiente para poder establecer una tarifa reducida porque todas las dependen de la capacidad económica pues ha estado decidiendo que las familias no superen 4 de este empleo por lo tanto como digo esto es una nueva bonificación que se ha estado decidiendo para ese año y recordar todas las tarifas de los años anteriores como la bajada tan importante que hicimos el año pasado respecto de los comerciantes se le cambió muchísimas pequeñas empresas la categoría de su comercio y hubo bajas muy importantes para muchísimos comerciantes que nos lo han dicho que para ellos la supe muchísimo este año porque se han visto reducidas las tarifas algunas que pagaban 45 euros para 17 euros y para ellos como sabéis que tampoco los comerciantes no se han sometido mucho en costos municipales porque la licencia de apertura o la licencia de obra es solamente una vez que establece su comercio y como sabéis pues hay bonificaciones para ellos la mayoría de los comerciantes tienen alquileres son propietarios de los edificios por lo tanto uno de los impuestos que más afectan a nivel municipal porque no debemos olvidar que lo que se hagan afectado es la luz y el IVA y eso entre otros no son municipales como digo en la tasa de bachuda a veces la han reducido muchísimos pues la verdad es que nos han felicitado porque ya se ha puesto para ahí una bajada muy importante de su nuevo impuesto y respecto de la licencia de obra de la apertura esto sí son propuestas que nos ha hecho el Partido Popular están establecidas y también nos ha hecho muchas cosas nunca se puede esto no está recogido estesamente las ordenanzas fiscales porque no se pueden recoger pero como sabéis hay una orden de comunicación que se ha aprobado anualmente y para el próximo año se han ampliado hasta el 90% en muchos tramos porque está calificado dependiendo de los metros que tengan los comercios y los que tengan los comercios prácticamente llegan ya al 90% y lo que vamos a hacer es implementar en los comercios que tengan varios números de metros y vamos a llegar hasta casi el 95% de la licencia respecto de una propuesta muy importante y esta ha sido consensuada también con muchísimos ciudadanos que tienen muchos problemas a la hora de traccionar sus impuestos a la hora de traccionar las infracciones urbanísticas o otro tipo de infracciones y era que teníamos un plazo muy reducido en el favor de la tasa fiscana a la hora de poder pagar el impuesto hemos duplicado el plazo o sea ahora más es un tipo desamecido del mínimo que como sabía que para traccionar el impuesto tenía que tener como mínimo 150 euros ahora se puede pagar un impuesto o cualquier sanción a partir de 100 euros y se puede despejar el plazo hasta 3 meses por lo tanto esto es que es muy importante no solo por la tasa pequeñas sino incluso por la sanciosa porque ahora podemos pasar de 60 plazos a 120 plazos no solamente el aumento del plazo es muy importante sino también que hemos hecho una exención a la hora de prestar la garantía adaptada a la normativa que tiene Hacienda y a partir de ahora si se aprueban estas adelantas a partir del 1 de enero los ciudadanos están exentos de prestar la garantía por deudas que sean inferiores a 18 euros ahora como iban a captar el impuesto con 600 euros que no hay que garantizar a partir de este momento ya no y respecto de también presentar garantías cuando son deudas anciosas como digo a partir de 18 mil euros si tienen una deuda superior a esa cantidad y tienen que garantizarla si demuestran con una serie de requisitos que no ha sido posible obtener ninguna hipoteca no obtener ningún aval pues también el Ayuntamiento va a ir sin ir de prestar garantía pero pasa por causas pasadas por lo tanto esto se da cumplimiento a las propuestas que hemos ido recomiendo de muchos ciudadanos y de muchos afectados como sabéis por por situaciones así que en definitiva estas son las propuestas se nos ha olvidado poder también expresar que todas aquellas que están concesionadas como son tanatorios piscinas grúas y realmente el griego y tanatorios pues tienen una bajada de 0,4% y en general pues de las impuestas no son modificadas muchas gracias algún interés en este punto por parte de Ciudadanos buenas tardes a todos gracias señor presidente la ordenanza fiscal es como todo bien sabe el documento junto con los presupuestos anuales más importante y de mayor cargador que el empleo municipal lo hace cada año un documento que determina los impuestos y las tasas municipales anuales de las familias empresarios y los autónomos saluqueños durante el periodo próximo periodo de 2016 la situación actual en la ciudad de Sanlúcar de Barra en el dato de ese empleo sabemos que es muy crítica primero está pasando la de este tema que creemos que aunque se ha hecho un esfuerzo importante desde hace años para reducir esta presión fiscal no ha sido suficiente ¿no? no es suficiente ya no se ha buscado quiso aportar a priori a esta ordenanza fiscal y como ya sabéis una serie de propuestas que permitieran disminuir la presión fiscal de los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad como los desempleados los pensionistas y las familias de los salud además propusimos medidas que aportan un impulso económico a los emprendedores que inician una actividad económica en nuestra ciudad y que observan como durante los primeros años de apertura de su negocio apenas pueden hacer frente tanto a los tributos locales como a los impuestos estatales de los autobuses y las pymes las principales fuentes la ordenanza fiscal debe de ser creemos así más equitativa en este sentido que hemos propuesto un mayor triunfo para los tributos que afectan a las pymes y autónomos con respecto a la tasa de la basura ya que es suficiente contemplar su contribución en función de los metros cuadrados donde está su actividad económica sino también en función de la actividad propiamente dicha nos referimos a su código relacionado a la actividad económica son muchas las actividades económicas que por la calificación de esa actividad estamos obligados por ley a notar ya como un gestor del sitio así pues y desgrosando nuestras propuestas que son varias y destinadas como digo a los colectivos distintos en la basura en la ordenanza 151 que pusimos que la clasificación y dijimos que la clasificación de la categoría de la actividad económica está sorpresa está desgrada a actividades que ya han desaparecido como por ejemplo la alta categoría debemos inventar o eso pensamos y decimos que la clasificación según la teoría para el Código Nacional de actividad económica tiene que ser en cuenta las actividades por lo que yo lo he repetido porque ya tenemos estructuras privadas de estudio y están pagando doblemente también tenemos una reducción de 60% de los pensionistas siempre y cuando el conjunto global de los ingresos familiares nos superara en esta tasa de basura también desplazamos una reducción de 25% de la tarifa a las familias numerosas tal y como se ha recogido y ampliar también la ampliación de la reducción de la tarifa de un 50% dividida a los desempleados de 6 meses antes de su situación económica varíe siempre revisando esta situación secuestralmente para quienes pequeños comercios manifestaban la necesidad de ayudarle en sus dos primeros años de actividad con ayuda del 25% de la reducción de basura durante el primero para las categorías de 3 a 6 y para el 20% del seguro en el servicio de la tarifa y de curación y vestidos que es la ordenanza 152 planteamos ayuda de una reducción del 25% durante el primer año sobre la tarifa para las personas físicas y jurídicas que inigen la actividad económica y la bonificación de medios durante el segundo año y también la bonificación del 50% a todas aquellas personas empadronadas en el término municipal y por el compu todo global de ingresos de unidad familiar no superar una vez libre en el IBI propusimos una bajada de bienes inmuebles de la progresión urbana al 1,05 en la naturaleza rúptica al 1,06 y viene de características de la especie del 1,20 que sí ha sido aplicada el IBI ha sido como todos sabéis muy debatido por todos los grupos municipales de este pleno ya que hemos hecho distintas propuestas el grupo de izquierda propuso el último pleno bajar el IBI al 1 pero aceptó una propuesta del Partido Popular que lo que considera ser adecuado y prometiendo Ciudadanos acepta esta propuesta y la aceptó en su día de reducir el IBI consideramos que el IBI no fuese cual fuese la cuantía y esta cuantía conforme al informe se ha reducido de un 0,8 y se quedaría en el tipo de 1,07 aceptamos esta reducción por acuerdos denarios por acuerdos denarios que el IBI no hubieran usado por supuesto creo que a todos con una reducción bastante mayor el estado del PP nos sube un 10% de valores catastrales cada año por lo cual al final los alumnos pagaremos un 2% más del IBI para el año que viene si o si para las familias numerosas incluimos una tabla de reducción del IBI según el valor catastral de las viviendas y el número de ellos que van a suponer un alivio importante para estas familias además de armonizar un poquito más con esta tabla los impuestos con la provincia lo voy a leer todo pero bueno es una reducción entre el 50% para las casas que tengan menos valor catastral hasta el 90% como el número de hijos etcétera y sobre todo las que van a tener mayor reducción va a ser un 40% que son en valor catastral entre 20.000 y 40.000 euros de vivienda y no los residuos que son los que normalmente tienen casi todas las familias numerosas en la avenida para los desfavorecidos en esta tasa tratamos dos medidas para el desempeñado también proponemos una bonificación de 50% para aquellos subjetos pasivos que acreditaran encontrarse situaciones de desempeño durante menos de un año que no posean bienes rústicos ni urbanos incluidas su vivienda habitual porque el valor catastral no superaba el 30.000 y el cómputo global de su ingreso de todos sus miembros no superaba el valor equivalente y también una bonificación de 20% para aquellos subjetos pasivos que acreditaran el Fondo Nacional de Asistencia Social en cierta que no posean más que su vivienda habitual y el cómputo global de ingresos de todos sus miembros no superará con los 20.000 En la casa de entrada de vehículos a través de acero y de reservas de vías públicas para apartamiento caras, etc. en el placer de cualquier casa de cualquier clase que es la verdad hasta 401 nos pusimos a establecer una bonificación por el permiso ocasionado por el montaje y desmontaje y regulación de la cedera de la pantanilla equivalente en este caso a 30 años de la tasa que es el cómputo equivalente al no al que no existe el hecho imponido por la imposibilidad de la calzada de acceder a su bien y se ha recogido y se ha recogido los beneficiarios se ha recogido también en la 431 reguladora de la casa por prestación de servicios y de gestión de instancia de utilidad municipal no es propuesto que esa no es esa unidad que nos ha recogido que en la casa de la juventud se regulera para la asociación de la edición de la edición y de la edición de la edición de 25 euros el salón de audiovisuales porque creemos que por las dimensiones se asemeja más a la biblioteca y no tendría que asemejarse tanto como a la recel lo propondremos en aleaciones por supuesto para que se puedan recogir cuando la 451 lo paciente tendría en el curso público con mesas y siglas para ayudar a las pymes proponíamos también el 25% de reducción de esta tasa en el primer año y el 20% en el segundo año en el 456 el toldo voladicto etcétera exactamente lo mismo para las pymes de nuestra ciudad empresas de nuestra ciudad pequeñas proponíamos una tasa una reducción lineal de todas las tasas municipales entre el 25 el primer año y el 26 para la instalación de puestad de cámaras y distintas exactamente lo mismo por no repetir y la tasa de precios públicos bueno quisimos ayer que nos ha recogido también que lo dejamos también y nos ha recogido pero esperemos que sigan aleaciones una regulación específica para la autocaravana donde se incluya o queremos que es importante que se incluya en los siguientes aspectos y ahora resolveramos por supuesto los técnicos que se han dado que saben cómo lo deben de hacer una tasa de precios públicos promesos por metros cuadrados y día de ocupación donde se contemple el cobro tanto por el uso del punto o punto de instalación para el uso de aguas residuales como el uso del punto o punto de instalación para la toma de agua que se establezca también una ocupación máxima por autocaravana establecida por metros cuadrados que se determinen los ejacios reservados para este esquema de estacionamiento de autocaravana y por supuesto todas aquellas cuestiones que los tenemos para eliminar todas estas propuestas son las que hicimos llegar al equipo de gobierno el pasado 16 de octubre pasados los registros para que se incluyeran en estas ordenanzas fiscales y esto elegía a su virtud de ciudadano además las de colectivos ayuda a los desempleados por supuesto pensionistas familias numerosas y también a nuestros bienes todas ellas queremos que con sentido común y valorando que no se pusiera tampoco sabiendo cómo estamos y lo sabemos perfectamente una gran merma a las artes municipales valoramos que en esta comunidad ayudan a tres sectores de la sociedad que son los más vulnerables actualmente con la situación de la crisis ayuda a nuestros desempleados que están pasando de la deuda por llegar al fin de mes para que se pagasen en 2016 menos de ellos y basuras ayuda a nuestros pensionistas que desgraciadamente con sus pensiones está manteniendo a todos los miembros de su familia y son los grandes que eran sus logras y denunciados de esta crisis y por supuesto ayuda a nuestras primeras colaborando a la medida de lo posible a los verdaderos generadores de la sociedad una idea ideal como hemos comentado en los dos primeros años para que nuestra administración ayude realmente a los emprendedores y no les cause mayor perjuicio mental de la prisión fiscal y por supuesto también nuestras familias numerosas que ya se merecen no tener una regulación armonizada en toda la provincia y el cabello de batalla ha sido el IRI el IRI el IRI el impuesto que quizás han comentado siempre estos años se ha bajado para los pauláticamente y todos lo sabemos un 5% el pico positivo para variar y además a mortiguar la revisión catastral al caos a mortiguar y que subió el 10% este yo ciudadano proponía una bajada de 0,10 eso suponía una terminación el 10% que sube el Estado y el 10% que nosotros pudiésemos bajar pero técnicamente no ha podido ser nosotros queremos agradecer la disposición de verdad del equipo de gobierno para estudiar nuestras propuestas y haber incluido la relación y las propuestas que se han incluido sobre todo las familias numerosas sin embargo esta reglaza no recogiendo que sí nos gustaría por lo tanto en este mes de negociación que ya habéis comentado nos gustaría que se siguieran recogiendo más propuestas que se estudien técnicamente ampliar estas propuestas y que se acepten porque eso significa realmente que con consenso podremos aprobar este documento esperemos poderlo aprobar y que todo no de todo no estamos asentados y que al final de cabo beneficia todos los días de salud muchas gracias muchas gracias por parte de si se puede buenas tardes a todos y a todas lo primero de ser en mi tierra que de bien nacido sean agradecidos y vamos a agradecer la aceptación que ha tenido la mayor parte de nuestras propuestas y a los técnicos que le hemos dado de verdad un trabajo de urgencia para que elaboraran un informe sobre la posibilidad real de aceptar todas las propuestas pero como también dice en mi tierra lo corté no quitarlo a nivel desde salud a ser y se puede siempre se ha manifestado y demostrado que su única aspiración y compromiso es traer a este ayuntamiento el sentido común de la calle que prioriza las prácticas afectadas de las personas para ayudar a su pueblo por encima de los intereses meramente partidistas de cualquier organización política cuando votamos proponen las opciones lo hacemos buscando alternativas de salida a los problemas de la ciudad y sin ningún interés en bloquear medidas de posibles mejoras y oportunidades si hubiéramos podido nunca se habría aprobado la modificación del artículo 135 de la constitución pero no estamos eso lo acordaron un partido popular y un partido como el preso a nivel nacional por ello no nos duele prenda en admitir errores humanos ni denunciar lo que nos parece reprochable ni aportar para construir una ciudad mejor para su ciudadanía y para el proyecto de ciudad que defendemos sin mirar en el bret del partido que lo proponga estas modificaciones a las ordenanzas fiscales que hoy tratamos vienen condicionadas estrictamente por ese artículo 135 por la ley preparadora de la hacienda local por la ley de planes de ajuste de los fondos de financiación de pago a proveedores y por el real decreto 8 barra 2013 todas estas leyes creadas con el fin de lo que nosotros entendemos y el burgo en las plazas que han servido para blanquear muchas facturas que no se debían de haber pagado de todos los partidos que han gobernado alternativamente en este proyecto del partido popular y del partido socialista pero el partido popular especialmente está intentando y ha intentado en la legislatura construir la dictadura perfecta la dictadura perfecta para acabar con los derechos sociales y laborales o la libertad de expresión y manifestación no sabemos que pagamos pero es que pagamos todo era alineado por la falta de transparencia de las entidades públicas que sostenemos entre todos y todas incluidas este juicio hemos tenido que trabajar con el reloj se ha visto con las fechas que hemos podido presentar las alegaciones que creamos conveniente no se nos han aceptado todas las que no se nos han aceptado ha habido que aplazarlas porque la legislación no lo impedía por esto esta legislación que he mencionado antes como viene siendo a costumbre la documentación también llegó con los tiempos contados el informe técnico se lo dio también en la comisión informativa lo que dificulta el estudio en profundidad y el rigor necesario en estas cosas pero entre todas estas marañas de ley lo que hemos intentado es descubrir los entresigos los huecos por los que nos han permitido ayudar a las personas y al desarrollo integral de Sanlúcar con los recursos que disponemos por esto nos ha llamado la atención que la organización fiscal evidente no apareciera recogido el artículo 105 de la ley reguladora de las cifras locales que recorre que recoge efectivamente ahora sí la excepción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana con ocasión de la adacción del pago de la vivienda habitual por ejecución de hipotecaria judiciales o notariales lo que nos hace pensar que el partido socialista nos había preocupado en general en absoluto por las personas desahuciadas hasta que la presión social y la irrupción en el consistorio de fuerzas del cambio social lo hemos puesto encima de la mesa nuestras propuestas tienen claro que perseguimos desde nuestro programa favorecer el mercado de trabajo de los saludeños y saludeñas ayudar a la pequeña y mediana empresa a crear progresos y esos puestos de trabajo para la ciudad y hacer una ciudad cada vez más sostenible y ecológica algunas de las apetidas no se han podido aprobar seguiremos intentando seguiremos buscando eso de clave y huevecilla que nos permitan llevar a cabo nuestros programas de entorno esta ordenanza tiene un carácter igual por lo que nos permitirá añadir o modificar nuestras propuestas el próximo año con el mismo objetivo mejorar la vida de la población de San Luis la ciudadanía solo debe consentir en pagar impuestos si estos son administrados con el fin único de conseguir la mejora de sus condiciones de vida y por ello siempre nos oprope a cualquier subida caprichosa y apoyaremos los que tengan como objetivo la financiación de una salud más justa y equitativa que cubra los servicios sociales y laborales de la población muchas gracias por parte de decirle que no tienen micrófono propio no entiendo que hay micrófono externo de la calle no no es que aquí no 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 esto no esto no suena esto es para la cámara no ya pero bueno es que es verdad nadie tiene micrófono para la cámara ni para los medios alguien le molesta esto la presidencia en este caso que no esto no es caer que le molesta que no puede un micrófono externo a lo que tiene ya el salón no funciona que no se escucha que este no se escucha que este no se escucha yo pediría que lo quitaran pero si este no se escucha ya bueno pero por eso si no se escucha pediría que lo quitaran y hombre hay una norma es de la cámara ¿tiene la palabra? si no me puedo interpretar yo esto que a mi mujer no se quiere que se escuche la gente de la calle o que aquí se pone hay otra manera hay sitio para que quieran venir pero hay sitio para que vengan de otra manera no nuestro programa electoral se compromete se comprometía con un nuevo sistema tributario local más justo y más progresivo en el que como un principio fundamental en el que pague más quien más tenga y quien más gane por eso en este sistema tributario pues las unificaciones deberían de ser una excepción y no una norma como el que es el sistema tributario que ahora mismo aquí están entendiendo de que está cayendo una lluvia una lluvia de bonificaciones que no porque haya mucha van a hacer que el sistema tributario sea más justo solamente solamente aquellos que son incapaces de proponer un sistema tributario local un nuevo y alternativo sistema tributario local se puede contentar con una miriada de bonificaciones que ni siquiera están sustentadas en ningún alcance ni en una incidencia real en la población por tanto nosotros no podemos estar de acuerdo con estas propuestas que se nos vienen de bonificaciones va y bonificaciones vienen si no tienen si simplemente sirven para santificar este sistema tributario que nosotros presionamos y que por muchas por muchas más conificaciones no va a ser más justo no podemos estar de acuerdo con esta de que se mantenga la desorbitada e injusta presión fiscal en una ciudad con la elevada casa de pago y con los niveles de pobreza hechos reconocidos por todo menos al parecer el partido socialista del señor Moreco Pañá porque en una realidad salera y muy despreocupada el partido socialista con la inestimable ayuda del otro grupo político representado en este pleno tiene sometido a este pueblo bajo una tiranía impositiva con todos los impuestos municipales situados en sus máximos reales de rendición eso sí salvo el IAE el impuesto que grava las grandes empresas como Aqualia Banco la Centro Norte de la Luna Mercadona etcétera que este impuesto no se asúbe las clases municipales son tan elevadas que hacen que muchos saluquenios no puedan acceder a servicios municipales porque no pueden pagarla hace unos días en el pleno que aprobó la bajada del tipo impositivo del IBI al 1.00 dijimos que esperábamos y deseábamos que el PSOE no buscara una técnica nueva para evitar la bajada efectiva del tipo de IBI al 1.00 pues lamentablemente tenemos que decir que nuestros temores se han hecho realidad el único impedimento que se han encontrado es su propio plan de ajuste su plan de ajuste el suyo que curiosamente incumplen cada vez que quieren y por eso llevan ya tres o cuatro pero que esta vez han decidido no incumplirlo y evitando por tanto que por primera vez en más de ocho años el IBI bajara de manera efectiva en la ciudad un 5% ustedes no solamente van a bajar el IBI en el 2016 sino que van a subir un 2% y digan lo que quieran decir y quieran decir tanto como quieran decirlo o dicha actividad que últimamente le gustan tanto el IBI ha experimentado un aumento del 45% con respecto al 2008 en 2008 el Ayuntamiento recaudaba unos 10 millones de por IBI al año y en 2015 se prevé recaudar unos 20 millones el pobre de carga tributaria para los saluqueños en apenas ocho años algo parecido ocurre con los impuestos de periculo la pulvalía el vicio y la injusta tasa de basura que ahora quieren parear con una serie de bonificaciones que estarán muy bien pero que no evitan que sea injusta porque pagan los mismos los agenerados que los mismos pagan por tasa de basura los mismos agenerados que los más de pobreza nosotros al igual que muchos saluqueños nos preguntamos para qué está sirviendo esta desproporcionada presión fiscal si la deuda municipal sigue subiendo sin freno si hay que pedir crédito porque no hay liquidez si la ciudad muestra un manifiesto estado de abandono y suciedad en calle en plaza y jardines si los servicios municipales son inexistentes si no hay dinero para reconer la bombilla ni los libros en la biblioteca si la única ayuda que reciben las familias en riesgo de exclusión social son 400 euros mediante un mes de trabajo al año si no hay dinero para cheques de alimentos o material escolar si las colas de saluqueños desesperados en las puertas de las beneficias siguen creciendo mientras que usted se niega a crear un comedor soqueado y un banco de alimentos municipal si los ancianos de las residentes de mayores no reciben la atención de vida por falta de recursos humanos y materiales si las pocas infraestructuras que hay se caen a redaz por falta de un debido mantenimiento si el ayuntamiento hay más de 100 vacantes sin cubrir en una ciudad con los niveles de paro que hay si los enviaderos siguen contaminando la arena de las vallas si la depuradora sigue donde está y contaminando por aire mar y tierra después de venir anunciando desde 2007 que se iban a trasladar si el prometido reiteradamente polígono industrial no está ni se le espera etcétera 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 pero para lo que sí está sirviendo para lo que sí está sirviendo la gestión económica es que parte usted señor alcalde ingrese en su casa 90.000 euros al año sin sonrojarse mientras que hay saluqueños necesitados que sólo se le ofrece 400 o 500 euros en el mejor de los casos mediante un contrato está sirviendo no perdón está sirviendo para poner un taller de la tía y a mí la única cosa que costa lo adelanta en la falsedad que acaba de decir el señor Cabral que ingresa 90.000 euros muchas gracias puede continuar está sirviendo está sirviendo para mantener una poco útil gerencia de municipal urbanismo desde donde desarrollar parte de un capitalismo de amiguete como lo hicieron también desde el GDR Costa Noroeste desde la distinta maturidad del municipio de Bajo de Guadalurí o ahora incluso desde la propia diputación la otra parte la que pueden desarrollar desde el propio tributo como es el caso de la escuela de verano cuando se concedió y legalmente un asesor agrónico suyo o mediante la oficina de la vivienda está sirviendo para utilizar los planes de empleo de aqueliterismo político para organizar cientos en la calzada como el de este agosto para instalar vígenes en la rotonda de la ciudad obviando la profesionalidad y la laicidad del Estado y administraciones públicas tan solo para contentar a megabócanos cada vez más exigentes menestreciando un momento de la importancia cultural y artística del cosmonó de la rotonda de Bajo de Guía y por supuesto para mantener un costosísimo gabinete de prensa y gasto de publicidad y propaganda a través del panceto de salud de la información y costa noroeste con lo que vender su realidad paralela y terribesada a los argentinos en definitiva usted gobierna para usted y solo para usted y por ello sus ordenanzas fiscales son las que son sus próximos presupuestos municipales serán los que serán y sus mentiras han sido las que han sido y también serán las que serán como esta de que estamos obligados a mantener los impuestos municipales a estos niveles porque se lo dicen los técnicos cambia usted el plan de ajuste haga reformas estructurales como la que reiteradamente le venimos proponiendo el dinero o gasto superfluo y le aseguro que si el tipo de impositivo de IBI se puede bajar al 1.00 que además obtendrá ahorro neto en la cuenta que es lo que exige su plan de ajuste y que los servicios municipales sobre todo los sociales se podrán prestar de una forma digna como se merece los aduquenos pero para ello solamente se necesita una cosa una es sensibilidad social y otra voluntad política algo que ustedes dan muchas gracias dos observaciones en primer lugar usted ha dicho que aquí se aprobó que el IBI se bajara el tope que dijera por el técnico municipal en una enmienda del Partido Popular en sí usted ha mentido en ese supuesto claro y segundo la realidad paralela que usted dice hace tres meses los ciudadanos no la vieron porque nos vieron nueve concejales tres cuatro y veinte puntos de diferencia es decir que no sé quién no lo conviene en una realidad paralela muchas gracias tiene la palabra el Partido Popular muy buenas tardes presidente hace que nada quisiera agradecer a los técnicos municipales el trabajo que realizan cada año en base a la presentación de esta ordenanza fiscal y en segundo lugar y orden de asuntos a tratar en el Partido Popular creemos que para esta aprobación inicial de ordenanzas fiscales ha faltado diálogo y ha faltado consenso y no esto porque aunque la señora ha aportado con el Partido Socialista a pesar de que ha querido dejar un diálogo y recalcar cada una de las propuestas que ha hecho cada grupo político pero al menos por parte del Grupo Popular no han sido propuestas formales la propuesta que ha hecho referencia es en base a una reunión que mantuvo el Grupo Popular con la asociación APISAM y de ahí una nota de prensa que se emitió pero donde contemplábamos que más adelante hablaríamos de prensos de institucional en base a mejorar las ordenanzas fiscales de nuestra ciudad por tanto no es una propuesta en firme sino que nuestra propuesta firme será como cada año en el periodo de anegaciones a la ordenanza fiscal que no obstante y en base al documento que nos han presentado el día de hoy que asumen ustedes nosotros creemos que vuelven a dejar a un lado las necesidades de los autónomos de los pequeños y medios empresarios de la ciudad que son los grandes motivados de este proyecto de ordenanzas fiscales y desde luego consideramos que Sanlúcar vuelve a perder la oportunidad de tener una fiscalidad moderna adaptada a los sectores productivos económicos a los que verdaderamente generan empleo en la ciudad y ordenándose de ellos en una ordenanza fiscale que año tras año con el que los mismos de la ciudad está a la espalda de estos comerciantes de estos hosteleros de estos en definitiva creadores de empleo y de oportunidades en la ciudad que tanta falta le hace eso es lo que es lo que a lo que da la espalda de los hosteleristas al frente del ayuntamiento y de la ciudad por tanto nosotros consideramos que nuestras alegaciones serán aportadas entre todos los grupos y serán dignas de estudiar espero como cada año por parte del equipo de gobierno en base a todos los asuntos que cada año reiteramos porque realmente ustedes no se han hecho eco jamás en ese periodo de alegaciones ustedes han hecho estudiar tanto las alegaciones al proyecto tanto de entidades privadas de particulares como de los restos de los grupos políticos y consideramos que ha mejorado notablemente con las aportaciones y el texto sinceramente pero también es cierto que ha olvidado a que nos genera la oportunidad de limpio como yo digo así que aceptando y viendo como positivo esas aportaciones creemos que tenemos que tener el debate alto como ustedes quieran adelantar el debate tenemos que tener el debate una vez iniciado o terminado como hemos dicho el periodo de alegaciones y donde desde luego el partido popular va a aportar todas sus propuestas gracias gracias señor presidente en primer lugar que por eso hay el interés de que los 1% que ahora se ha aplicado no deje en la primera vez en los dos años que los 1% se dan a su propuesta como anterioridad de la presencia es que cuando se hacen las varias cosas ya no se pueden modificar las propuestas inicial solamente si hemos recogido el interventor solamente no se puede modificar porque es que hay gente de esa cosa durante 30 días y es que de las agregaciones se estima o no se estima solamente se puede alegar a lo que sea repuesto y solamente con la zona de la felicidad y el legal no por lo tanto las modificaciones las modificaciones de la ciudad como anterioridad para que se estudien y se traiga la propuesta y ese era el interés de que de que todo el grupo presentara vamos que van a presentar las agregaciones pero que las contestaciones no de todas las maneras porque si no que me conforman los cinco municipales y en definitiva acabo de explicar que la ordenanza de interés municipal queremos destacarla de las ordenanzas fiscales porque no tienen nada que ver con la ordenanza fiscal y he dicho que nos empezaremos a la ordenanza de contacto con todos los grupos municipales porque verdadera gente se va a poder recoger muchísimas medidas beneficiosas para el comercio de esta ciudad y seguramente vamos con el centro de nuestro grupo sino con todo algo que ver lo que antes iba a la asociación pertinente pero como digo hay a poco tiempo hay un propuesto encima de la mesa hay que estudiar acá bien vamos acá estamos ganando el interés municipal de las fiscales y con permiso de los municipales que antes de final de año que la ordenanza de interés municipal en condiciones no esos 10 o 12 artículos que hay que se recojan propuestas que se recojan incluso para los presupuestos municipales diferentes incentivos o bonificaciones para la creación de empresas y todo lo que no se pueda incluir siempre y cuando como digo con las indicaciones que tenemos establecidas con el de la mesa de todos los grupos de empresas y con el plan de las fiscales y respecto de agradecer a los grupos que han tenido participar y respecto de izquierda unida evidentemente lo único que ha hecho es poner excusas para no aceptar la calidad no ha traído ni hasta la propuesta bueno sí damos una propuesta que ya está en pleno le digo que no que es la insuficialidad económica y no ha traído absolutamente nada y lo único que hace aquí es pues faltar respeto porque yo me tengo ya que decir a usted señor que ahora que usted es un señor machista porque es que ya he tenido que hablar con el traje y estar recibido durante este pleno porque usted estaba beneficiando mi trabajo y ya está bien así que le pido que me pida perdón a mi hijo porque este señor no va a dar 90 mil euros yo estoy trabajando aquí y me ha fundido el pueblo y pido que me pida disculpas porque usted es un machista bien pues pasamos a la votación vamos a votar los acuerdos que vienen recogidos dentro de las propuestas entonces voto a favor dentro de la ordenanza que se trae por parte del gobierno municipal dentro del primer acuerdo voto a favor del acuerdo voto en contra voto en contra de la insuficial abstención abstención de PP y Ciudadanos respecto al apartado segundo voto a favor de la propuesta voto en contra abstención ya por curiosidad son propuestas incluso de Ciudadanos en las que estamos votando voto en contra abstención voto en contra voto a favor del tercer punto voto a favor voto en contra abstención voto a favor del cuarto punto voto en contra abstención pues parte del quinto punto sobre el IBI voto a favor voto en contra abstención voto a favor del sexto punto en contra abstención en cuanto al séptimo punto voto a favor en contra abstención abstención en contra en cuanto al octavo punto voto a favor en contra abstención noveno a favor en contra abstención en contra abstención ¿Punto número 11? Sí. Sí. ¿Punto a favor? ¿En contra? ¿Atención? ¿En cuanto al punto número 12? ¿A favor? ¿En contra? ¿Atención? ¿En el número 13? ¿A favor? ¿En el número 13? No, no. ¿En el número 13 también? ¿En el número 13? 13, 14 y 15. ¿En el número 13? Y ahora pasamos a la adición presentable. ¿Vota a favor del primer punto? ¿En contra? ¿A favor Pepeño? ¿En contra de Quierla Unida? ¿Atención de Ciudadanos? ¿Del segundo punto vota a favor? ¿En contra? ¿Atención? ¿Del tercer punto vota a favor? ¿En contra? ¿Atención? ¿Del cuarto punto vota a favor? ¿En contra? ¿Atención? ¿Y del quinto punto vota a favor? ¿En contra? ¿Y ascensión? ¿Dejera? 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 ¿Dejera?